Chicos tenemos noticias de Garden of Bambam Roleplay y es que como ya vimos va a existir un Garden of Bambam Roleplay 2 Así como lo oyes este que está aquí va a desaparecer, bueno no va a desaparecer pero será creado un nuevo juego a partir de este Entonces este podemos decirle hasta luego pero todavía no porque vamos a ver más detalles, aquí hay algo que te voy a enseñar Y es que este es el juego de Garden of Bambam RP y aquí dice X, o sea este es el juego en la liga que viste en Garden of Bambam Roleplay 1 Ahí viene la liga para entrar al Roleplay 2 pero todavía no está disponible, aquí dice que lo sentimos, esta experiencia es privada O sea que quiere decir eso, que todavía están trabajando en ello, lo único que tenemos aquí es Certain Assets Que pues nada más que están en Roblox Studio y están trabajando, aquí dice Jule Games 2024 y 2024 Fury Brothers Lo que indica que tiene que salir este año porque aquí dice a ladito 2024 pero ya sabemos que se tardan un poco por no decir, ya sabemos que pasa con Jule Games A veces se atrasan o a veces nos dicen que va a salir en una fecha y se está atrasando un poquito más Como el tan esperado mapa o más bien el tan esperado juego de Roblox de Garden of Bambam 2 en Roblox y esa es la siguiente noticia Si recuerdas hace algún tiempo o hace alguna semana por ahí pusieron el número 2 y todos pensábamos que era Garden of Bambam 2 en Roblox Pero parece que no, parece que ese 2 es referente a Garden of Bambam 2 en Roblox Y la buena noticia o bueno lo que todos votaron, recuerdas que la vez pasada hicimos un directo para votar ¿Qué preferías? Si todos los mapas en diferentes servidores, o sea un juego para cada uno o todos en un mismo servidor Todos los mapas en un mismo servidor y si ganó todos los juegos o todos los mapas van a estar en un mismo servidor O sea que va a estar tal cual como está ahorita Garden of Bambam Roleplay 1 pues eso es lo que ganó Esperemos que si lo cumplan porque toda la comunidad votó, bueno solo 337 votos Pero bueno ahí estamos incluidos todos nosotros Y pues bueno lo que puedes ir haciendo mientras es entrar y despedirte de Garden of Bambam Roleplay 1 Porque todo indica que no sé si lo van a dar de baja o si lo van a seguir manteniendo Esa es todavía la pregunta que nos surge porque ahorita ya en la descripción de Roleplay 1 aparece la liga para el Roleplay 2 Y como este ha tenido ciertos problemas de actualizaciones, muchos dicen que de repente se pierden sus cosas O que por decir compras algo y luego de repente lo pierdes Realmente yo no he tenido muchos problemas así que digamos porque no frecuentemente compro cosas Si lo juego, si me divierto con los mapas pero no compro muchas cosas en ese servidor Porque ya más o menos sabía que había ese tipo de problemas Yul Games lo decía una y otra vez Entonces pues lo único que podemos decir es hasta luego Garden of Bambam Roleplay 1 Por lo pronto todavía lo podemos jugar pero estamos a la espera de que salga el 2 Aún no nos dicen cuándo, solo viste que decía el 2024 Pero pues venme poniendo en los comentarios si tú has comprado algo aquí Si por fin te salió el Hyuk, Jumbo Josh O que opinas de que estén a punto de cambiar de juego Ponme en los comentarios todo lo referente a Garden of Bambam Roleplay Nos vemos